... Impactante la imagen, no quería dejar sin comentar un dato también muy significativo. Los penitentes de Jesús de Medina Celi llevan, José María, las manos atadas. Llevan las manos atadas exactamente como el Cristo. El Cristo es un exceomo, evidentemente, y llevan las manos atadas todos en señal de... ...por mimetismo, ¿no? Un poco con la imagen. Es un sacrificio llevar las manos atadas durante tres o cuatro horas que dura la procesión. Eso es, desde luego, una penitencia buena. Este es uno de los pasos importantes para ver la procesión. Me refiero que el pasar por el arco trajano es impagable. Como también será impagable más tarde cuando pase la procesión y el cortejo por el Templo de Diana, frente al Templo de Diana. Templo de Diana que pasan muchas cofradías por ahí porque, claro, Mérida es un conjunto patrimonio de la humanidad... ...y hay que aprovechar esa escenografía. Siempre hemos querido y, desde luego, habría que aprovechar mucho más. Quién sabe si algún año se puede hacer la oración del huerto en la Alcazaba, que es una maravilla. Se ha hecho ya el juicio de Caifás en el Templo de Diana y esas cosas hay que aprovecharlas porque, desde luego, son de una gran plasticidad. Y, sobre todo, pues, están relacionadas con la historia, ¿no? Con la historia de la Semana Santa y de Roma. Veíamos la formación, veíamos cómo se veía una cantidad grande de nazarenos, de penitentes, con túnicas blancas, con cubrerrostros y capa de terciopelo rojo... ...y ambos con el escudo de la cofradía. Esto está ocurriendo en Mérida, pero muchas cosas están ocurriendo en Plasencia. 72 mujeres portan la Virgen del Mayor Dolor, que en estos momentos atraviesa la puerta de San Vicente Ferrer, en Plasencia. 72 mujeres que cargan en dos turnos, de 36 cada uno. Y, además, Tino, no hay problema en reconocer... Escuchemos. Un ratito, un ratito... Un ratito, un ratito... Un ratito, en el Passe. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Hay una rampa, hay quiénes problemas. ¡Alívia, alívia! Marcial Flores y Francisco Javier Santiago son los capataces de la imagen del mayor dolor que en estos momentos va con el himno, las notas del himno de España de la banda de Jereno, precisamente. Andaluzas, no podía ser de otra manera. Bueno, quiero también decir, no querer ampliar, antes hablábamos, hablabais de las flores, yo creo que las flores más bonitas que llevan en esta procesión y en la otra son estas extremeñas que van ahí metidas debajo, para mí por lo menos, me imagino que José María también pensará lo mismo que yo, porque los hemos pasado muy mal y él lo recordará, aquellos tiempos que no había nadie y ahora, sin embargo, emociona a Bebeto. Decía Tino y con razón que la banda sevillana, que en estos momentos está tocando una de las piezas indiscutibles de la Semana Santa. Miren, miren, miren qué preciosidad. Y decía Tino que no cuesta reconocer, sin ningún tipo de prejuicios, que es una Semana Santa de aire sevillano y así se define la propia cofradía, ¿no? Porque en otros sitios parece que molesta. ¿Es su identidad? Y aquí llegó también a molestar en un principio, que sí que por los castellanos, yo siempre decía lo mismo, entonces en las ferias que no se vistan ahí de sevillanas que salen con el traje de Monthermoso, pero es que esto es así. La fe yo creo que no tiene nada que ver de Andalucía, Galicia, Sevilla, lo que sea. La fe es la fe y a Dios y a la Virgen se la reza o se la tiene fe, sea de donde sea, no importa. O sea, ¿qué es un poco más alegre? Bueno, ¿qué lo vamos a hacer? En Valladolid es distinto. Pero la fe está también en la calle, porque el que va a eso es porque algo siente, por lo menos, ¿no? La fe en la calle se demostró en una procesión magna bastante singular, puesto que fue una procesión celebrada un 24 de marzo, reciente, para festejar la declaración de interés turístico regional. ¿Qué aportó esa procesión magna? Porque estaba fuera de la Semana Santa y no, repetimos, fue el 24 de marzo. Bueno, pues lo que aportó fue un ensayo general, por decirlo así, y decir a la gente que estamos ahí, que estaban ahí, una representación y fue sensacional. Que en la época, bueno, no sé, la Navidad tampoco nos gustaría celebrarla 10 días antes, pero bueno, si se celebró, la gente se comería el pavo igual, ¿no? Ahí la están bailando. 63 velas y dos faroles de cola de 11 brazos cada uno, y justo tienen ahora, ve, el palio, bordado, como decía Tino, con las bordadoras. No, el palio es de las colas de Sevilla, las bordadoras hacen los faldones, la ventanilla, sí. Quiero hacerte una aclaración, las velas son de cera pura, ¿eh? La acera. Y ahí va el, me parece que el palio lleva el escudo de Plasencia, y abajo veremos una pequeña, esto que es el Cristo de Serrabilla. Para placer de Dios y de los hombres. Para placer de Dios y de los hombres. Como diría Alfonso VIII al fundar Plasencia. Y lo que seguimos diciendo todos, que nos gusta y que disfrute todo el mundo, que nos encontremos, pues mira lo fácil que es encontrarse en una procesión y luego andamos dándole tumbos allá a las cosas. Es una auténtica maravilla. Una cofradía, curiosamente, bueno, pues que se financia bien por precisamente una anécdota que comentábamos, que esa anécdota se convirtió en la suerte de la lotería. Fue agraciada hace dos años, si mal no recuerdo. O tres, o cuatro. Dos o tres. Pero sí le confirió, le impulsó una financiación importante que a lo mejor responde a la brillantez con la que... Pero, pero, y además sí, a ver, es una cofradía importante, pero tampoco es muy aparatosa ni... No, 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 aquí no se meten con nadie, aquí ellos están organizados, ellos hacen esto, aquí tienes el chaval que va detrás, que va delante, son gente joven. En cuanto a la lotería, pues mira, suerte era, no sé, parece ser que se lo premió un poco el esfuerzo y lo que tuvieron que hacer para sacar esto adelante, porque yo sigo diciendo, aunque algunos puedan decir, o no, te crees, que esta es la que ha impulsado la Semana Santa de Plasencia. Y ese santo pique, ese pique de cofradías, antes la cena salía con unas ruedas, y ahora sabes, ya con 60 o 70 personas a hombros, y esos se pican, y eso es bueno. Como comentaba Tino, en un principio es una cofradía joven, del año 98, también impulsaba, como veíamos en las imágenes, por gente joven. ¿Es la cantera que existe actualmente en Plasencia? ¿Es la cantera queretino que la juventud, a lo mejor tiene otra manera de llevar la Semana Santa, pero se puede encontrar ya una cantera placentina? Sí, es lo que decíais antes, lo que decíais antes de CEMERIDA, es que aquí en esta cofradía de los 1.500 cofrades, 300 son niños. Antes, no quiero hacer comparaciones de ese niño que habéis sacado, el nuestro, santa comparación, el nuestro, para gloria de todos, tiene seis días, y la más mayor, 92 años, y no, a ver si no mejora. Lo que sí tiene la Virgen del Rosario, en su mayor dolor, son una cantidad de rosarios que curiosamente proceden de los devotos, y por eso ya también es un signo. 150 rosarios, que principalmente vienen de toda América, y hay uno muy curioso, porque es de granos de café. Veamos. Mexicano, no sé si se verá. A ser su propio nombre, Rosario, pues qué bonito sería tener de muchos lugares, no solamente de aquí, de la Asencia, de la región, de España, y hasta de los extranjeros. Tenemos también hechos en arcilla, de Perú, también en madera, en diferentes maderas, es que lo hay de todo. En nácar, tenemos también uno en nácar, precioso, nácar y oro, que es muy bonito. Cualquier persona que nos regala a la Virgen, a la Hermandad, un rosario, siempre se le pone. El día de la procesión no podemos ponerlos todos, sino parecía aquello como un mercadillo. Pero sí es cierto que, por ejemplo, los de los varales van colgados rosarios, que se cogen, o sea, siempre hay, como encima salimos dos días, pues aprovechamos para poner el mayor número de rosarios. Ya la gente lo sabe y lo entrega. Como las niñas de primera comunión, más de una vez, ahí en la iglesia de San Pedro, han acabado su comunión, y bueno, han pasado por allí y le han puesto en las manos de la Virgen su rosario. Histórica la ciudad del Jerte, y no igual que otro patrimonio de la humanidad, en este caso, como es Mérida. De las injurias, ahí le tenemos, ahí le están ustedes viendo. También lo está pasando en estos momentos bajo el arco de Trajano. A este Cristo de las injurias le acompaña la banda de cornetas y tambores Virgen del Pilar de Villafranca de los Barros. Por el ambiente que hay, por la cantidad de gente que está en la calle, parece que toda Mérida, José María, ha salido a la calle a ver a la cofradía infantil. La Semana Santa es popular. Es del pueblo y el pueblo está en la calle. Eso es evidente y lo tiene que ver todo el mundo así, desde luego. Si antes hablábamos que los penitentes del Cristo de Medinaceli iban con las manos atadas, estos tienen otra particularidad y es que van abrazando la cruz sobre el hombro. Sí, hay un motivo de cruz detrás de esta magnífica imagen de la que hablaremos, que es una cruz que está en el suelo. Yo me gustaría, incluso, para darle mayor practicidad, lo he dicho en algunas ocasiones, pero claro, doctores tienen la iglesia y ellos tienen sus propios pensadores, que la cruz podía estar levantada, no porque Cristo, es un eceomo también, no es porque Cristo vaya a ser crucificado en ese momento, pero sí está pensando en lo que le viene. Es una especie de simbolismo y es una imagen excepcional, excepcional, que tú bien sabes de quién es. De Blas Moller, por cierto, que se encontraba en una pequeña hornacina, cuéntanos eso. Estaba en una hornacina en el atrio de Santa María, es una estatua de hornacina, es una auténtica maravilla. Blas Moller fue el último gran artífice de la gubia sevillana, seguidor de Martínez Montañez, era valenciano, fue director de la Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, de Sevilla. Muy bien, pues vamos a mantener un poco el silencio porque se le va a cantar una saeta al Cristo de las Injurias. ¡Gracias! 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 ¡Solamente ¡Gracias! ¡Qué triste va! ¡Padre mío! ¡Viendo tu cara! Adoliente, y que mirarte es causa frío Ay, 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 viendo tu cara Adoliente, y que mirarte es causa frío Aplausos para Pedro Ortiz, cantador de Castuera José María, se pone los pelos de punta, ¿verdad? Las saetas siempre son cantos desgarrados del pueblo Y ponen los pelos de punta cualquiera Es emocionante, desde luego Son 48 también los soportadores del club